El picheo de los Dodgers ha sido héroe el día de hoy. Por ahí está el mensaje que se lo voy a hacer llegar ahora para que vean y para que respeten. Esos equipos no salían. ¿Cuántos innings consecutivos le metieron sin dar una carrera? Yo quiero saber. Así que ahí les dejo la muestra, la foto de la tristeza. Fueron como 25 innings sin dar una carrera. Así que solamente le digo a ustedes que el que no sabe de béisbol, no hable de béisbol porque se ve más bonito así. Ahí tiene un videito para el recuerdo, para que sigan sufriendo. Y ustedes que perdieron su dinero, páguenlo por tontos, porque son tontos. El que apostó a San Diego. Esa inspiración en los playoff se corta muy fácil. Así que disfruten a ese trabuco de equipo que está ahí, vean. Todas las cosas bonitas son azules. ¿Sabían ustedes? Todas las cosas bonitas son azules. Comienza por el firmamento. Así que suéltalo, llévatelo cundo. Bye bye.